Y continúan los operativos, continúan las detenciones en universidades estadounidenses en las que siguen las protestas en contra de la ofensiva de Israel en Gaza. Solo en Nueva York, cerca de 300 fueron detenidos entre ayer y hoy en tres universidades. Anoche, por ejemplo, además del desalojo en la Universidad de Columbia, hubo otro en el City College de Nueva York. Mientras que hoy la policía, ahí en Nueva York, desalojó un edificio que mantenían tomado un grupo de estudiantes en una reconocida universidad jesuita en Manhattan. ¿Y quién se subió al tema? ¿Quién aprovechó? Fue Donald Trump. Esta tarde, durante un mitin en Wisconsin, criticó al presidente Biden por permitir la toma de estos edificios, por permitir la toma y la instalación de los campamentos en estas universidades. ¡Gracias! 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 Les dieron una paliza, Trump. Y esta noche, esta noche, el punto de tensión parece ser la Universidad de California en Los Ángeles. En la madrugada hubo enfrentamientos entre algunas personas que formaban parte del campamento propalestino que se instaló en el campus y algunos manifestantes a favor de Israel que los acusan de antisemitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las autoridades de la universidad ya lo declararon como ilegal, solicitaron la intervención de la policía y su desalojo. En dos semanas, los operativos han dejado más de 1.500 detenidos en casi 40 universidades de Estados Unidos.